entonces tenemos suficiente para que ella pase yo una vez taladreado aquí antes lo vamos quedando por un pedacito y ya este punto nos ayuda a que salga bien el corte verdad porque tenemos otras plantas que no podemos andar con la escalera están trabajando ahí pero es así como nosotros vamos a sacar todo este blog cortando y taladreando así vamos esta es mi forma de trabajar usted tiene su forma de trabajar pero lo importante es que salga bueno perfecto bueno bonito barato que llevan las 3b entonces es así como nosotros trabajamos espero que te guste suscríbete a mi canal dale like comparte y bienvenidos